La proliferación de conjuntivitis que existe en Guayaquil generó que unidades móviles de salud del municipio brinden atención en varios sectores de la ciudad a fin de contrarrestar los casos de la enfermedad que según los médicos es común en la época invernal. El elevado número de casos de conjuntivitis que se registra en Guayaquil motivó que unidades móviles de salud del municipio de la ciudad se traslada a zonas populares como el sector de Domingo Sabio y La 15 para atender a las personas afectadas con la enfermedad. Estamos atendiendo con consulta y medicina gratuita a más de 100 vecinos guayaquileños en cada uno de nuestros lugares de atención médica. Consulta, medicina, charlas de cómo prevenir o cómo tratarse una vez que ya tienen la conjuntivitis es lo que estamos brindando hoy. El ojo visiblemente rojo así como dolor, ardor, picazón y molestia a la luz son los síntomas comunes del virus. La patada china, como popularmente se la conoce, es una de las afecciones propias de la época invernal según explican los especialistas. Esta es una epidemia estacional ocasionada por un problema viral pero esto se puede complicar con un problema bacteriano entonces esto prácticamente es debido al cambio de clima. Y es que en la urbe porteña existe una epidemia que en algunos casos ha llegado a colapsar los servicios de salud de allí que estas brigadas médicas recorren la ciudad. Marta Navarrete, Telerama Noticias.